¿Mandé? ¿Sabe por qué? No, a la niña nada más le dijeron que la iban a golpear, la golpearon porque ingresaron cuatro niños de ahora y por eso a ella me la agarraron. ¿Fueron varones los que la agredieron? Mi niña está espantada, mi niña tiembla mucho. ¿Ella es de nuevo ingreso entonces? Sí, ella de nuevo ingreso. ¿Y es una de las dos ingresos? Una que la golpearon toda aquí, dice que ella no puede llevar el golpe, apenas acabo de sacar del hospital de Tabasco, un año, diez. Dice que me piden papeles del seguro, no lo traje, pero ella dice que sí, mi niña, está golpeada todo aquí. ¿Por qué surgió este enfrentamiento? Pues no sé, no sé yo nada. La niña cuando me la entregaron, mamá, mamá, estoy golpeada y fue que la abracé. ¿Y luego la volvieron a...? La metieron allá, yo me la quería sacar para acá, bueno, como no cargo dinero, no sé, no hago nada. ¿Sabes si hubo más lesionados? ¿Mande? ¿Sabes si hubo más lesionados? No sé, la verdad, mamá, mi niña es la que veo que está golpeada. Y en lugar de apoyar a los licenciados salen huyendo también. ¿No comentaba que es de Tabasco? Sí, soy de Tabasco. ¿Y es de su niña interna de Venezuela? Tiene dos semanas, dos semanas que yo acabo de llegar el jueves. ¿Y qué más les informan después de que...? Que dice que tengo que ir a ver el Ministerio Público para que me entreguen a la niña, pero es que la niña se quiere ir, señora, la niña se quiere ir. ¿Hay mucha violencia al interior? Dice que, dice la niña que ellas la maltratan aquí, los demás chamacos la maltratan. ¿No están separados hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres están separados, pero las que maltratan a la niña son puras niñas, como acaba de ingresar ella. ¿Quiénes la golpearon? Las golpearon fueron las niñas. ¿Le dijo con qué tipo de arma o con qué le hicieron la lesión? No le pregunté, que ella está como ajusteada la niña, no le pregunté nada, la niña no hablaba bien. Y ella, licenciado, licenciado, yo me quiero salir. No, aquí estás bien, aquí estás bien. No, ¿cómo que estás bien? Le digo, no. Mi niña la había llevado hoy, salgo hoy. ¿Y cuando la sacaron, usted vio entrar a la policía? No, porque me sacaron, por los momentos me dejaron a la niña allá y le digo, guarden a la niña bien, si no me la llevo ahorita. No, aquí iba, quedó una licenciada, sí quedó una licenciada. Me agarraron, me llevaron para allá, me llevó la licenciada Noemí. ¿Cómo se llama su hija? Juanita Hernández Jerónimo, tiene 15 años, aquí le tengo la foto de ella. Aquí le cargo la foto. Me comentaba que ya había recorrido a alguna foto de la licenciada. Ya, yo vengo de la, anduve en la fiscalía, en el ministerio público, y en el día aquí, en el día estatal, es lo que he dado de vuelta, no más. ¿Y qué le dijeron? Pues, que la niña no la voy a llevar, que la niña que iba a quedar, que ellos la van a llevar hasta allá. Pero no la voy a dejar que me la lleven, yo la voy a llevar. Más golpeada, ve cómo me la golpearon. Esperan que yo la lleve uno golpeada. Ella, me la secuestraron, vino secuestrada desde Tabasco para acá, me la vinieron a Tira Puebla. ¿Pero te decía que sí conozco a la persona? No, no conozco al muchacho, tenemos fotos, sí. ¿Ya lo denunció? Ya aquí denunció la niña, pero no hace nada, no hace nada.